Si quieres irte Sé que alguien más encontrarás Pero no creo que te ame más Ni que te bese como yo solía besarte Como te quise, dudo mucho que te quiera Porque tú sabes que conozco hasta tus mañas Arrepentido volverás Pidiendo amor una vez más Bañado en llanto y jurando que me extrañas Se te va a antojar un beso Vas a sufrir y vas a rabiar por mi cariño Y de mi pared te tan solo obtendrás olvido Desarrancaros los desprecios que hoy me das Se te va a antojar un beso Pero te advierto me voy a llenar de orgullo Vas a volver cuando no quieras nada tuyo Y para siempre ya mi amor lo perderás No soy gran cosa pero juro que mis besos Ya jamás los probarás Si te va a antojar un beso Vas a sufrir y vas a rabiar por mi cariño Y de mi pared te tan solo tendrás olvido Te saldrán caros los desprecios que hoy me das Se te va a antojar un beso Pero te advierto me voy a llenar de orgullo Vas a volver cuando no quieras nada tuyo Y para siempre ya mi amor lo perderás No soy gran cosa pero juro que mis besos Ya jamás los probarás